Bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades y las ideas súper decorativas. Todos los secretos los tienen acá en este canal. Les cuento lo que hacemos hoy, vamos a hacer imitación óxido. ¿Tienen un mueble? ¿Un objeto de hierro? ¿Quieren darle esta apariencia antigua? Bueno, hoy van a tener paso a paso cómo realizarlo. ¿Les cuento en qué lo organizé yo? Miren. ¿Vieron qué lindo mueble? Y es un mueble de ferretería. Un mueble que uno no se lo imagina para colocarlo en un ambiente interior. Pero lo que les propongo es esto, que hagan ejercicios y que miren las cosas dándole otro uso. Por ejemplo, este mueble, ustedes realizándole una pátina envejecida, imitación óxido, lo pueden poner muy bien en un estudio, en un living, en una cocina y darle otro aspecto. Así que, a partir de ahora, miren todos los objetos que tienen o cuando van a algún lugar, qué uso le pueden dar, además del que está establecido. Bueno, si bien le vamos a hacer una imitación de óxido, este efecto antiguo, que es el óxido rojo de los metales ferrosos, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar la superficie. Y a veces es como una contradicción. Ese objeto puede estar oxidado. Por más que le hagamos limitación óxido, no lo podemos pintar con el óxido. O utilizarlo así, decimos, si está oxidado, ¿por qué no lo pongo así en el ambiente? Obviamente, como saben, toda esa exudación del óxido rojo lo que va a hacer es manchar todo lo que nosotros pongamos y además eso va a ir alterando el metal y se va a ir rompiendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer si el objeto está oxidado es eliminar todo ese óxido o si tiene alguna pintura anterior. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos posibilidades. Una es enviarlo a arena, que son lugares especiales, donde le ponen arena a alta presión y lo dejan completamente limpio para que ustedes lo puedan pintar. Se lo entrega con una impresión especial y así de modo urgente, porque queda como muy delicado, le tienen que poner un convertidor, en este caso, para hacer esta imitación de óxido negro. Si, dos manos de convertidor óxido negro. Otra posibilidad para preparar la superficie es lijarlo muy bien. Así, miren, de esta manera. Como vieron entonces, el mueble lo elijé muy bien y en las partes donde tenía óxido lo retiré bien, 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 que no quede nada y en las partes que tenía pintura lo que hice es colocar removedor de óxido. También se pueden ayudar con un producto que se llama desoxidante fosfatizante. Todo se compra en pinturerías y lo que hacen es dejar una superficie apta para trabajar. Bueno, eliminaron todo, quedó increíble, sin óxido, sin pintura. Lo que vamos a hacer entonces, limpiarlo bien, sacarle todo el polvillo y colocarle dos manos de convertidor de óxido. Sí, que hoy en día es tres en uno. Tiene tres propiedades, es decir, que va a eliminar algo de óxido que tiene, lo protege y además le da color. Dos manos le dan negro, mate o satinado, no brillo, ¿eh? Porque si no, le estamos haciendo una imitación como que es antiguo, no va a quedar bien si es brillante. Entonces, prepara la superficie totalmente seca. ¿Qué hacemos entonces? Paso a paso, ya se los muestro. 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 negro, que esté bien lijado, bien suave, seco, lo que hacemos después es aplicar convertidor negro o esmalte sintético negro, mate o satinado y en fresco lo que hacemos es poncear colores térreos, que tengan que ver con el óxido, así unos tierras rojizos, dos matices de esos tonos y luego lo que hacen es que se unen en fresco con otro pincel y se poncean con un trapo. ¿Cuánto colocamos? Es a gusto de ustedes cuánto quieren que parezca oxidado ese objeto o ese mueble que estén decorando. Lo dejamos secar muy bien y luego como son esmaltes sintéticos la protección no es necesaria, lo que pueden hacer si va a tener mucho uso o quieren que tenga un toque de brillo, pueden colocarle cera o también pueden utilizar las ceras en agrosol, con eso lo van a ir trabajando. En este caso yo lo hice en este mueble que me lo trajo una clienta para patinarlo en esta técnica de imitación óxido, me pareció muy lindo porque es un mueble de ferretería que queda muy bien en un ambiente recuperarlo para que puedan guardar cosas, me pareció muy lindo, ¿sí? Tener objetos vintage antiguos y decorarlos con pátinas. Bueno, espero que les haya gustado esta técnica de imitación óxido, ponganla en práctica, es muy fácil, pueden hacerlo en cualquier objeto de hierro, también en madera, ¿eh? Pero eso se los voy a contar después. Bueno, los espero en mis redes sociales, en mi Facebook, me encuentran como Marina Capano, es una página de me gusta, ponen ahí me gusta y si quieren aprender alguna técnica especial me la piden por ahí. También estoy en Twitter que es vía Marina Store, en Instagram, vía Marina Store, mi blog es viamarinastore.blogspot.com.ar. Y suscríbanse a este canal, vía Marina, ¿sí? Ayúdenme con eso. Y también los espero en mis otros canales, Día de Amigas, por supuesto, miran los videos de Día de Amigas, cuántas ideas ahí les damos con Munchi y Alejandra. Y también mi otro canal, Marina Capano, así que tienen muchos lugares donde visitarme y aprender. Y por supuesto los espero en mi taller, ¿eh? En mi taller vía Marina Almacén de Arte, ¿sí? Pueden contactarse conmigo para tener clases presenciales, muchas técnicas, muchas, muchas, les enseño, me encanta, me encanta enseñarles. Así que espero que les haya gustado esta técnica, vamos a tener muchas más. Bueno, los espero, ¿eh? Muchas gracias.